Me acabo de encontrar con un fanático Jiménero que quiere hacer algo muy especial esta noche. Vamos a ver cómo sale. ¿Cómo está? ¿A qué viniste? Bueno, vinimos a disfrutar con amigos, con mi novia. Y en el día de hoy traigo una sorpresa. Espero que Jiménez toque Despierta el Corazón para proponerle casamiento a mi novia. Mara, escóndelo que no te lo vea porque faltan dos horas todavía. No, no, no me está viendo, no me está viendo. ¿No te está viendo? No, no, no me está viendo, la dejé allá lejos, pero bueno. Bueno, espero que toquen ese tema porque sí o sí con ese. Tiene que ser con ese. Tiene que ser con ese, sí o sí. ¿Por qué tiene algo especial para ustedes? ¿Qué significa esa canción? Sí, es algo especial para nosotros. Nosotros somos de otro palo, estuvimos en la vela saltando, estuvimos en Ciro hace unos viernes, pero Jiménez, bueno, es el emblema de Córdoba, así que esto es especial para ella, para nosotros. ¿Qué piensas que te va a decir? Espero que sí, espero que sí. Despierta corazón, entre mis brazos, que no quiero creerlo, corazón, no estoy sola. ¡Vale! ¡Bien! ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? ¡Ale! ¡Aplausos!